¡F prosposa que te uchina y buen óleo y sáhuachalá! Es contento, aná mis hermanos. Quieren agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que supon permitir, oh colic en este lugar. Bendigo la vida al pastor local. ¿Dónde está el pastor? ¡Quien son? ¡Quien es? A Dios bendiga, pastor. ¡Quien es? ¡Quien es? Pero ¿Quien es? ¡Quien es? ¡Quien es? Dios que no bendecir ancianos, diáconos de la iglesia en esta oportunidad también a los cocodes que estoy cobrado por la gracia de Dios que había autoridades porque sin colegas ya usan posiblemente porque la autoridad, esto es la corrección bendigo a las autoridades, muchas bendiciones ministerios de alabanza que Dios que van a bendecir en una manera muy especial en esta oportunidad bendigo a los cantantes a nuestro hermano Julio Jeremías que Dios que van a bendecir otros cantantes que Dios que van a bendecir cantantes, solistas que Dios que van a bendecir en esta oportunidad porque envían aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores Dios bendiga a nosotros nuestra hermana Juana Juana, Juana, ¿verdad? Juana Chanchabac, pastor que Dios que van a bendecir agradecimientos a Dios por la sanidad el ministerio por nueve años del ministerio que Dios que van a bendecir en una palabra preciosa en esta oportunidad Dios bendiga a Producciones Luz en esta oportunidad que Dios que van a bendecir porque me van a brindar aplausos a los hermanos que nos ven en los diferentes lugares muchos no van a bendecir con el señor que ven que virus pero si en esta oportunidad también porque porque me gusta que yo soy una actividad que es igual. Mejor que yo soy una persona. A veces, siempre, cuando llega la predicación a veces me dicen que yo soy una persona porque si no, yo soy una persona. Que yo soy una persona. Listo que teléfono. Si te cuesta, yo soy una persona. Si te cuesta, yo soy una persona. Yo soy una persona. Y yo soy una persona. Pero aprovechemos de que alegremos delante del Señor en esta oportunidad. Si me voy a poner de pie con reverencia la palabra de Dios que ató al ratito que pide las felicitaciones. En el libro de Daniel, en su capítulo 3, versículo 12. En el libro de Daniel, capítulo versículo 3, versículo 12. Hay unos barones judíos. Los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego Estos varones o dioses ni adoraron la estatua de oro que has levantado Entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo Que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego Al instante fueron traídos estos varones delante del rey Habló Nabucodonosor, les dijo Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adorareis la estatua de oro que he levantado Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de las bocinas de la flauta Del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música Os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no lo adoréis, en misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente Y que Dios será aquel que os libre de mis manos Y que nos colocó en esta oportunidad Gracias, hermano, gracias Que toda nuestra hermana Juana Chanchabac Surró una enfermedad Y posiblemente esa enfermedad Pero Dios estaba allí En su lecho de dolor Dios dijo No temas Ni desmayes Yo estoy contigo El Señor Dijo Él Seio Él Se million Se Él 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 Se puede escuchar sin su corazón La única cosa es la paciencia Y la paciencia Es la paciencia Y no lo hagas Porque se puede suscribirnos Se quiere decir que el libro En la Biblia Estos tres varones Estos tres jóvenes En el ministerio se encuentran Luchas y problemas Sí, también truth figüenza En la vida en un ministerio ¡Nada! 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 Pero nadie sabe cuál es su proceso, cuál es su lucha, cuál es su situación que está pasando en su vida, mis hermanos. Entonces Dios... pero Dios estaba allí escuchando Dios estaba allí entonces en la Biblia mis hermanos estos tres jóvenes había un rey Nabucodonosor y ese Nabucodonosor es un adorador de los dioses falsos y hay tres varones que adoraban al Dios viviente y al Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y no se puede adoraban al Dios y no se puede adorar y no se puede adorar que no se puede adorar que no se puede adorar pero sí existe espiritualmente y nada con nosotros porque ustedes están creciendo porque porque supongo que supongo que preparar un rey que se va a hacer más nada supongo que preparar un de treinta metros de alto tres metros junto a la Dios supongo y toda la gente supongo que a los reyes a los negociantes y todo que van a adorar a ese Dios y cuando van a adorar Y cuando en la Biblia Hay músicos que van a preparar Un montón de cosas Cuando se pide En la Biblia Cuando van a sonar Entonces Ese Dios Pero estos tres hombres Tenían fe y confianza en Dios Que ese Dios existe sanidad Ese Dios existe maravillas Ese Dios existe los milagros en su mano Que eso para que van a existir el milagro Que eso para que sea Porque que tan con Dios de estados Nada lo sirve El Dios del Todopoderoso Cuando se pide Para que el Rey Y si suya que dios chasis o chiqui y cornega chiquita que ya te cuenta que vecino chiqui chiqui su costa reina bocudono sorg cha su putz la juna ley chacojo pero las tibas y cuaibu chip y quipan adorar a dios que ya que van y cuanta copa un ministerio se levanta envidias cual a chiara gul ha chavik cual a chavik muscat rito cuando capan glorificar a dios sal crido cuando cais las locas espíritu santo sal crido cuando gato que dios es poderoso me acataca a chico chuskin pero ese dios ese dios poderoso ese dios grande arren imrucho abis a wichanar arren imruto o aunque cupid sabe chasca tingui yana chasca tenka y gana chatu kai hui ese dios tecas que cupira Ahora te vas a enseñar y vayas a ti, necesitas rescatar, ya te vas a enseñar que lo siente los milagros para la vida. Aun que era el mejor amigo, te dejas! Cuando te levantas, nos quedas en la casa. y 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 and y 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 ¿Por qué ese Dios que te adoran es un Dios falso? En cambio nuestro Dios es Dios poderoso, Dios grande. ¿Por qué ese Dios que te adoran? No importa, diga a la gente la cosa que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios te ama. No importa, diga a la gente la cosa que te ama, que Dios te ama, que Dios te ama. Y si te ama, que Dios te ama, que Dios te ama, La palabra es la presencia de Dios. La palabra es la presencia de Espíritu Santo. Porque la palabra es la palabra de Dios. Y en la Biblia, los hombres de Dios. Y 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 en la Guardia. Los hombres de Dios. Muestra manera. Es la palabra de Dios. Ese te pasee. Lo rechó una выпол horrendule. Lo levantarán. Muestro 있어요. Cuando yo le Enterina. Por eso. ¡El rechó. ¿Qué es lo que se dice? Pero más Dios, el que te ayude, el que te da la respuesta, el que te da el consuelo, el que te da la solución. Amén. Amén. van a ayudar y esa gente en la Biblia en el horno de fuego lástima mucho tiempo saca la Biblia y esa palabra de Dios y estos tres varones y Abednego cayeron estado dentro del horno del fuego ardiente entonces el rey Nabucodonosor dijo a los de su consejo echaron estos tres varones estando dentro del fuego ellos respondieron rey es verdad oh rey como rey No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.